La dirigencia municipal del PRI denunció el desvío de recursos públicos hacia la campaña del panista Ramón Lemus Muñoz Ledo. Presentaron como prueba una factura del Hotel Casaín a nombre de la presidencia municipal, donde se le pagaba la estancia a Margarita Zavala, la exprimera dama del país. Esto, sin embargo, fue desmentido horas después por la dirigencia estatal del PAN. Los panistas fueron más allá, aseveraron que las sospechas de este documento, aparentemente falsificado, apuntan hacia la exprimera dama, Marta Zagún, ya que dijeron que son familiares de Marta Zagún, quienes son propietarios del Hotel Casaín. Se va el pan hasta la cocina contra Marta Zagún. El Partido Revolucionario Institucional, a través de su comité municipal, había denunciado que la campaña de Lemus Muñoz Ledo tenía financiamiento público. Esto había sido hecho por el presidente del partido, Jorge Montes, y su secretaria general, Claudia Ayala, al mostrar estas facturas de una pernocta y algunos alimentos pagados a la exprimera dama, Margarita Zavala. Al respecto, Gerardo Trujillo, quien se movilizó hasta Celaya para dar una conferencia de prensa, dijo que mostró la factura original, en la cual se indica que se pagaron 35 mil pesos, y no los 79 mil pesos que había señalado el PRI. La factura que mostró Trujillo venía a nombre del Comité Estatal del PAN. Escuchemos lo que dijo el dirigente panista. Pregúntenle al PRI si no la falció, porque ¿en quién garantiza que fue una factura que ellos hicieron? O sea, ese es el punto. O sea, ¿cómo sabemos que salió de presidencia? Si yo estoy mostrando aquí una factura cancelada y una factura que es real. Entonces, son dos cosas distintas, son dos momentos diferentes. Y aquí, ahora pregúntenle a aquel que señaló, ¿por qué mintió? Bueno, y como le digo, no se quedó ahí Trujillo. Ve detrás de esta intriga a Marta Zagún, madre del candidato de la Alianza Privada de Nueva Alianza, Fernando Briviesca Zagún. Bueno, pues yo creo que sí, sin duda, no, no, digo, a ver, ustedes saben perfectamente quiénes son y quiénes son una parte de las sociedades, ¿no?, de los negocios y demás que puedan tener en Celaya. Así que sin duda puede ser que con la facilidad de duplicar y falsear la documentación para presentarla. Lo estamos viendo el día de hoy. Y no es lamentable que sucedan hechos como el día de hoy.